Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy traemos un nuevo tip para su documento en Word, es cómo podemos buscar el significado de una palabra directamente desde Word y también traer imágenes relacionadas a la palabra buscada, este es un nuevo tip y es muy sencillo y lo podemos hacer de la siguiente manera, vamos a seleccionar suponiendo una palabra que no conocemos el significado, por ejemplo podríamos seleccionar acá en este documento Word la palabra documento, vamos a seleccionarlo luego de eso le damos clic derecho y acá vamos a buscar buscar documento, esta opción buscar documento le damos un clic y en la parte derecha miren en la parte derecha te va a arrojar toda la información de la palabra buscada en este caso es documento, documento escrito en papel u otro tipo de soporte con que se puede con que se prueba o acredita una cosa, acá tenemos el significado acá también tenemos miren un documento es un testimonio material de un hecho o acto realizado en función por instituciones o personas físicas, luego también miren acá me ofrece en internet algunas búsquedas que también te puede interesar miren según la RAE si bajamos un poco también hay imágenes miren estas imágenes tú lo puedes insertar fácilmente miren te ubicas en cualquier parte del texto por ejemplo acá yo me estoy ubicando miren en esta línea aquí en esta línea me ubico y simplemente selecciono la imagen que quiero que vaya ahí miren le doy un clic acá y ya la imagen se acaba de insertar si bajo un poco más miren por acá voy a insertar otra imagen y también lo tengo acá no también me busca algunos archivos miren algunos archivos sobre documento acá lo tenemos si bajo un poquito más y bajo un poquito más tenemos algunas notas y nuevamente acá también en la web no en google wikipedia y eso es todo lo que nos ofrece no como puedes observar es muy fácil y muy rápido de buscar cualquier palabra no por ejemplo otorgar le das clic derecho y le das buscar otorgar y acá a la derecha te va a aparecer toda la información con imágenes con documentos y buscadas también en la web no yo me voy a quedar hasta aquí si tienes alguna duda alguna pregunta como siempre digo puedes comentar este vídeo para ello responderte y así ayudarte bien no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima